Madridistas, bienvenidos al canal donde la pasión blanca nunca para. Suscríbanse y vivamos juntos cada victoria. ¡A la Madrid! Madridistas, si llevas el blanco en el corazón, dale al like y muestra tu pasión. Solo madridistas de verdad. Lucas Vázquez fuera del Madrid ya. Lucas Vázquez señala a varios compañeros tras la derrota ante el Milán, entre todos. Lucas Vázquez dio la cara después de la derrota frente al AC Milan, lanzando un mensaje al resto de sus compañeros, pero sus palabras han sido recibidas con escepticismo y críticas. El jugador gallego afirmó que el equipo debe trabajar colectivamente en defensa y ataque, pero muchos aficionados y críticos consideran que Lucas Vázquez no ha estado a la altura en su banda, y señalan que sus declaraciones son una forma de desviar la atención de su propio desempeño. El Real Madrid no tuvo su mejor noche frente al AC Milan. El equipo de Carlo Ancelotti dejó una imagen que desilusionó a muchos, y el público del Santiago Bernabéu despidió a sus futbolistas con pitos. La temporada no está transcurriendo de la mejor manera, y la derrota ha dejado varias críticas sobre la mesa. Lucas Vázquez fue uno de los primeros en hablar tras el partido. El 17 de merengue quedó señalado en varias jugadas, especialmente por no poder detener a jugadores como Rafael Leao. Defender y atacar es una cosa colectiva y es ahí donde tenemos que hacer hincapié. Lo sacaremos entre todos, afirmó Lucas, pero sus palabras no convencieron a todos. Críticos y aficionados no han dudado en señalar que Lucas Vázquez fue superado repetidamente por su banda, poniendo en evidencia su falta de capacidad para lidiar con adversarios de alto nivel. Dani Carvajal, sorprendido por la actuación de Lucas, expresó su perplejidad ante la falta de capacidad del gallego para controlar su banda. La crítica principal apunta a que Lucas Vázquez no ha sido capaz de frenar a sus adversarios, lo que ha generado preocupación entre los seguidores y dentro del equipo. Muchos consideran que sus palabras son una forma de desviar la atención de su propio desempeño. Sus declaraciones, lejos de apaciguar los ánimos, han encendido aún más la polémica sobre su rendimiento. En este contexto, la búsqueda de refuerzos en la posición de lateral derecho se intensifica. La lesión de Dani Carvajal ha dejado un vacío significativo en la defensa, y Trent Alexander Arnold se presenta como una opción viable en el mercado. La posibilidad de que el jugador del Liverpool llegue como agente libre ha despertado el interés del Real Madrid. El club ya ha comenzado a moverse para cerrar la operación, y parece que Alexander Arnold podría ser la solución a los problemas defensivos del equipo. Mientras tanto, la presión sobre Lucas Vázquez sigue aumentando, y muchos se preguntan si su tiempo en el Real Madrid está llegando a su fin. El fracaso colectivo y las palabras de Lucas Vázquez. La actuación del equipo contra el AC Milan no solo dejó en evidencia las carencias defensivas de Lucas Vázquez. El conjunto blanco no estuvo a la altura de las circunstancias, y la imagen que dejó el equipo de Carlo Ancelotti fue decepcionante. El público del Santiago Bernabéu, fiel a su tradición, no dudó en mostrar su descontento despidiendo a los futbolistas con pitos. La temporada, que prometía ser una de éxitos, está tomando un giro preocupante. Lucas Vázquez fue el primero en salir a hablar ante los medios, un gesto que podría interpretarse como valentía, pero que también ha sido criticado por muchos. Defender y atacar es una cosa colectiva y es ahí donde tenemos que hacer hincapié. Lo sacaremos entre todos, afirmó el gallego. Sus palabras, que pretendían ser un mensaje de unidad, no convencieron a la afición ni a los analistas. Las críticas se centraron en su desempeño individual, que dejó mucho que desear en el campo. La necesidad de refuerzos. Ante la evidente necesidad de reforzar la defensa, el nombre de Trent Alexander-Arnold ha surgido como una posible solución. La lesión de Dani Carvajal ha dejado un hueco difícil de llenar, y la incorporación del jugador del Liverpool, que llegaría como agente libre, se presenta como una oportunidad de mercado. El Real Madrid ya ha iniciado movimientos para cerrar la operación, consciente de que reforzar la defensa es una prioridad urgente. La opinión del vestuario y la afición. Dentro del vestuario, la situación también es tensa. La actuación de Lucas Vázquez ha generado dudas sobre su capacidad para mantener su posición en el equipo. Dani Carvajal, referente en la defensa madridista, se mostró sorprendido por la falta de efectividad de Lucas Vázquez. No es normal que un jugador de su experiencia tenga tantas dificultades para controlar su banda. Necesitamos solidez en la defensa, comentó Carvajal. Los aficionados, por su parte, están divididos. Algunos defienden a Lucas Vázquez, destacando su compromiso y su entrega en cada partido. Otros, en cambio, consideran que su tiempo en el Real Madrid debería llegar a su fin y que es momento de buscar alternativas más sólidas. Lucas siempre ha sido un jugador de esfuerzo, pero necesitamos algo más que eso. La defensa no puede permitirse este nivel de inconsistencia, comentó un aficionado. El futuro de Lucas Vázquez en el Real Madrid La presión sobre Lucas Vázquez es cada vez mayor. Sus palabras tras la derrota frente al AC Milan no han logrado calmar los ánimos y su rendimiento en el campo sigue siendo objeto de críticas. La llegada de posibles refuerzos, como Trent Alexander-Arnold, podría significar el final de su etapa en el club blanco. En este escenario, Lucas Vázquez deberá demostrar que aún tiene mucho que ofrecer al equipo. La competencia en el Real Madrid es feroz y solo los mejores pueden mantenerse en la élite. La próxima ventana de fichajes será crucial para definir el futuro del gallego, que tendrá que luchar por supuesto en un equipo que no puede permitirse errores. Conclusé La derrota del Real Madrid ante el AC Milan ha puesto de manifiesto las debilidades del equipo, y Lucas Vázquez ha sido uno de los principales señalados. Sus palabras, lejos de aportar tranquilidad, han generado más polémica, y su rendimiento sigue siendo una preocupación. La búsqueda de refuerzos en la defensa, como Trent Alexander-Arnold, es una señal de que el club está dispuesto a tomar medidas para mejorar la situación. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Lucas Vázquez debería continuar en el Real Madrid o es hora de buscar alternativas? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para más noticias y análisis sobre el Real Madrid. El Real Madrid se encuentra en una situación delicada tras la lesión de Dani Carvajal, un jugador clave para la defensa del equipo. La búsqueda de un sustituto de calidad ha generado muchas especulaciones y debates entre los aficionados y expertos del fútbol. Entre los nombres que han surgido, algunos destacan por su talento y capacidad para adaptarse rápidamente al estilo de juego del Real Madrid. Trent Alexander-Arnold, del Liverpool, es uno de los jugadores que más suena para ocupar el lugar de Carvajal. Conocido por su capacidad ofensiva, su precisión en los centros y su habilidad para generar jugadas peligrosas desde el lateral, Alexander-Arnold sería una incorporación de lujo. Sin embargo, su fichaje no será sencillo, ya que su valor de mercado es elevado y el Liverpool no estaría dispuesto a dejarlo ir fácilmente. Otro nombre que ha sido mencionado es Pedro Porro, actualmente en el Tottenham Hotspur. Porro ha demostrado un rendimiento sólido en la Premier League, destacando por su velocidad y habilidad para desbordar por la banda. Su contrato con los Pers y el alto costo de su fichaje podrían ser obstáculos, pero su juventud y potencial lo convierten en una opción atractiva para el futuro del Real Madrid. Jeremie Frimpón, del Bayer Leverkusen, es otra opción que ha captado la atención. Este joven lateral se ha destacado por su velocidad y capacidad ofensiva, elementos que encajarían bien en el esquema de juego del Real Madrid. Con una cláusula de rescisión más asequible, Frimpón podría ser una solución viable para reforzar la defensa del equipo blanco. También se ha mencionado a Juanlu Sánchez, defensor del Sevilla, como posible candidato para sustituir a Carvajal. Sánchez ha mostrado un rendimiento consistente en la Liga y su incorporación podría depender de las negociaciones entre ambos clubes. Su conocimiento del fútbol español y su experiencia en la Liga lo hacen una opción interesante. La necesidad de reforzar la defensa del Real Madrid es evidente, y encontrar el sustituto adecuado para Carvajal es crucial para mantener la competitividad del equipo en todas las competiciones. Los aficionados están ansiosos por ver quién será el elegido y cómo se adaptará al equipo. La próxima ventana de fichajes será determinante para definir el futuro de la defensa del Real Madrid, y los seguidores del club blanco están a la espera de noticias sobre el nuevo refuerzo. ¿Qué opinas tú? ¿A quién ficharías para sustituir a Dani Carvajal esta temporada? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para más noticias y análisis sobre el Real Madrid. Gracias por ver el video.